¡Ay, qué bonito! ¡Del lado azul! ¡Eso! Toma corazón, aquí va vosotros. ¡No! ¡Pero que si tú! ¡Toma por la pena! ¡Del lado azul! ¡Del lado azul! ¡Del lado azul! ¡Ya se aplaude! ¡Toma! ¡Uno, uno no va a tomar! Déjale que el ñaño también ponga, Noelia. ¡Ya! ¡Eso! ¡Espera, espera! ¡Este color azul! ¡Yo, yo prendo! ¡Toma, Noelia! ¡Pega bien! ¡Marcel! ¡Toma, Marcel! ¡Yo, yo! ¡Dice Marcel! ¡Yo, yo! ¡Espera! ¡Ya la puedo! ¡Qué lindo! ¿Quiere otro? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Este es el René, papito! ¡Quiere otro! ¡Toma! ¡Ah, no piso! ¡Ya, perdón! ¡Ay, Dios! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Ya, se acabó el don! ¡Toma! ¡Mira, Marcel! ¡Ve! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Este Marcel! ¡Este! 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 ¡Ella es más detallita! ¡Él trabaja rápido! ¡Ella! ¡Este! ¡Este! ¡Este va a ser cuando vaya al bómena! ¡Este! ¡Este van a ser ellos! ¡Aquí, queridita! ¡Mande, mi amor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, mi amor! ¡Ay, Dios! ¡Ja, Dios! ¡Dranquil, papito! ¡ VAN, amor! ¡Bravo! ¡Acá y por acá! ¡Uy, ya!